Se viene un vídeo muy especial en la media inglesa porque hoy vamos a jugar, vamos a vivir en primera persona toda la historia de videojuegos de fútbol. Bueno, Ili, un momento histórico en la media inglesa, en nuestras vidas, porque somos dos aficionados a los videojuegos a lo largo de nuestra vida, hemos jugado mucho, eso incluye videojuegos de fútbol, y hoy vamos a hacer un repaso a todos los videojuegos de fútbol de la historia, o al menos los que hemos podido conseguir. Sí, la verdad es que ha sido difícil conseguir todos los videojuegos, hemos intentado conseguir los videojuegos originales y las consolas originales, en algunos casos hemos conseguido, en otros no, hemos buscado soluciones alternativas. A veces nos han timado. Algunas nos han timado, tenemos que decir que esta es la segunda vez que grabamos este vídeo. Porque la primera nos timaron. Porque la primera nos timaron, ¿vale? Empezamos a jugar con la Play 2, el primer juego funcionó bien, pero la segunda la Play 2 murió, ¿vale? Falleció en acto de combate. Nos timaron. Y en realidad era una Play 2 que creo que no habíamos pagado, de hecho es peor, nosotros le hemos estropeado la Play 2 a una persona, porque la Play 2 esa era de un amigo de Pablo, y se la hemos devuelto estropeada, entonces hemos tenido que comprar otra. Amigo de Pablo, lo siento mucho y te hemos timado. Sí, entonces no, lo que haremos yo creo es regalarle la Play 2 que hemos comprado por 25 euros al amigo de Pablo. Hostia, 25 euros. Y nos quedaremos la defectuosa. Bien, si tenéis algún mensaje en Wallapop, estáis vendiendo algún videojuego antiguo o tal, y tenéis un mensaje de un tal Pablo, que sepáis que probablemente es Pablo de la media inglesa, ¿vale? Y probablemente os haya acosado durante unos días. Bueno muchachos, el objetivo del vídeo es repasar, como ha dicho Nacho, los videojuegos de fútbol de la historia, y jugarlo sobre todo, y recordar cómo eran, y cómo se jugaba y demás, ¿vale? Comenzamos recuperando un poco la historia de los videojuegos. El primer videojuego propiamente de fútbol fue el International Soccer, ya veréis que los nombres, digamos... Van evolucionando, sí. Evolucionan un poquito. International Soccer, que era para Commodore 64, que es un juego del año 83. ¡Comodore! Digamos Commodore, fue el pionero, un poco, ¿vale? Había habido algunos antes, pero digamos que era todavía como pelotitas que se movían y tal, era como aquel del tenis, que se movían dos cosas así, y bueno, no era propiamente fútbol, ¿vale? Que entre eso y un pinball, pues había... Claro, en realidad podía ser fútbol o tenis o prácticamente cualquier cosa que tú quisieras. No, no me tomes el pelo. Claro. En 1989 ya se lanzó Kick-Off, de Anko, para Amiga, como Dore, Amiga. ¡Anda! Un juego que revolucionó el género futbolístico en los ordenadores de 16 bits, debido a que utilizaba una perspectiva aérea, en donde por primera vez los jugadores tenían tamaño a escala con respecto al campo de juego. Ya era hora. Dando una mayor sensación de espacio para moverse. Hasta 1992 no apareció un rival, que fue Sensible Soccer, que fue, digamos, el rival de Kick-Off durante esos años. El primer juego al que vamos a jugar es del año 93, ¿vale? Y es el primer juego de fútbol que publicó Electronic Arts, ¿vale? Que es el FIFA International Soccer, que lo lanzó para varias plataformas. Ahora vamos a jugar con él, ¿vale? Pero veréis que fue un videojuego muy innovador, recuerdo, desde el año 93, es decir, desde hace prácticamente 30 años. Trajo por primera vez una perspectiva isométrica y además tenía un diseño, pues, mucho más realista para lo que eran los videojuegos de la época, con gráficos con muchos colores, ahora lo veremos. Sonidos de tribuna, por ejemplo, y algunos otros detalles que ahora comentaremos que le daban un poco más de realismo. Bueno, solo había selecciones, ¿vale? Y los nombres eran ficticios, ahora lo vamos a ver de nuevo. Este videojuego, lo vamos a... hemos tenido... Pablo tuvo ahí una idea brillante. Sí. Porque este videojuego, recordó Pablo, que el FIFA 2006 para PS2 lo había incluido. Es decir, cuando tú comprabas el FIFA 2006, podías jugar al FIFA International Soccer. Esto hay que recuperarlo para los FIFA actuales. O lo que ellos... claro, molaría. Coño. ¿No? Que el FIFA actual te permitiera jugar a uno antiguo. Claro. Entonces, cuando entrabas en el FIFA 6, tenías la posibilidad de jugar a lo que ellos rebautizaron luego a posteriori como FIFA 94, en realidad era el FIFA International Soccer, ¿vale? Así que nosotros vamos a jugar al FIFA International Soccer del 93, con una Play 2, con el FIFA 6 en una Play 2, ¿vale? No con el de este original, pero sí el juego veréis que es el original. Muchos números. Venga. ¡Buah! ¡Qué emoción! Bueno, por cierto, fíjate qué pedazo de cámara para ver cómo jugamos, ¿no? Aquí con los mandos y tal. Pensabais que esto era un canal de fútbol inglés. También somos el líder en gaming en todo YouTube. Ahí está, lo podéis ver, ¿eh? YouTube, España y Latinoamérica. No os he dicho, ¿esto cómo se puede grabar? Ni idea. Pues métele, enfoca una cámara. ¿Dirías que estén revolucionando el audiovisual? Yo diría que sí. Fíjate, incluso podemos hacer así y mantener una conversación espectacular. Vamos allá. FIFA 94 retro. Atención, todos los datos no guardados se perderán. ¿Quieres continuar? Pues claro. Soy un intrépido, un valiente. No tengo miedo a nada. ¿Nuestra Escocia? Creo que sí. Lo que pasa es que estará... ¿Me cojo Irak? No, no. Lo que pasa es que pasa. Te va a salir como por la S. Pero como que Nueva Zelandia. No lo había visto esto. Pero como que Nueva Zelandia. ¿Juego con Nueva Zelandia? ¿Un país ficticio? No lo había visto esto. Nueva Zelandia. Es buenísimo. Venga, tope con Nueva Zelandia. Va. ¡Qué faltada, macho! ¡Qué faltada! No lo había visto esto. No es Nueva Zelandia. Oye, la bandera es gigante, ¿eh? Sí, sí, sí. Mira, los huevos que tenemos no nos caben en esos pantalones. Oye, una cosa. Luego, ¿cómo se elige...? Vale, penalti ninguna. ¿Partido tipo? Un momento. ¿Cómo que partido tipo? ¿Qué es esto? Acción simulaca. Eso simulaca es como un simulaca de alarma. Sin offside, al carajo. Tiempo. Cálido. Tipo de campo. ¿Jugamos en césped artificial? Venga, va. Ahí, a saco. Cronómetro continuo. Sonido a tope. A tope con todo el realismo. Todo. Idioma español, va. Y ahora elegimos... Ah, vale, vale. Yo con los zelandios. Venga. ¿Qué es un neozelandés? Lo que no es si tenemos sonido. Hay que poner el sonido en la tele. Contamos con un público entusiasta de 80.475 personas. Hombre, soy mucho mejor que tú, ¿eh? Hostia, Nen. Soy malísimo. Sí, eres malísimo. Hola, Nueva Zelandia. Es que los zelandios en esta tele. Es verdad. Se me lo abre la mano. No, porque de momento nos están enfocando. A ver, pues... Mientras yo... Mira, mira. Ahí. Sí, ahí. Ahí, ahí. ¿Sabéis a qué me recuerda? Me recuerda a la música de la intro de Los Soprano. ¿No recuerda? No, a lo mejor no. No he visto Los Soprano. Joder. Venga, dale, va. Iniciar partido. Estoy nerviosísimo. Nos van a meter un strike de copyright del copón. Vamos allá. Iniciar partido. Está desaparecido. Vamos, vamos, zelandios. Mira. Elige portería en Los Zelandios. Eres tú, ¿eh? Venga, elijo la cara. A ver, porque la moneda, la cara parece... ¡Toma! Tú ganas, pero bueno. Vamos, pues sacamos. Y ahora puedes elegir el campo o la bola. Saca a Nueva Zelandia. Vaya, por Dios. Y ahora yo elijo portería, ¿no? Sí. Bueno, yo prefiero... Nos vas a hacer cambiar de campo. Eres un payaso. Vamos, zelandios. Hostia, qué difícil. ¡Eh! 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 ¿Pero esto qué es? Mira, mira. ¡Uh! Oye, oye. ¡Uh! Sí, hombre, cómo empieza esto. Algo me dice que Zelandia no ha manejado muy bien el tema en las escuelas zelandias. No está muy desarrollado. ¡Oye! ¡Oye! Ha habido una violencia ahí desmedida, ¿eh? Buen saque. Buen saque. Eh... Podríamos estar mejor. No te voy a callar. Oye, los controles son un poco extraños porque tampoco me están haciendo especial caso. Vale. Buen saque de Nueva Zelandia a la nada. Salimos jugando. ¡Eh! Te voy a meter una tarascada. ¡Uy! El portero tiene solo un registro para la parada, que es ese puñito arriba. Oye, la defensa zonal es un poco peligrosa, porque no está cubriendo nadie a nadie. Tus jugadores no se están incorporando al córner precisamente. No, no sé por qué. ¡Uy! ¡Uy, qué buen remate hecho, eh! Hombre, creo que vamos a sacar el balón un poquito arriba. ¡Ay! ¡Qué flipado! Vamos, mi delantero, Michaels. ¡Mira, mira, mira! Oye, ¿cómo corres? No, es que no sé. No, no. ¡Y! Pues toma crack. Pero, Michaels, ¿acabas de hacer una chilena en tu área? Sí, sí. Oye, ¿cómo se corría? No lo sé. Mira, lo que sí sé es cómo se deja de correr. Que es así. ¡Ay, ay, ay! ¡No, no! ¡Ven, perro! ¡Eh, eh! ¡Toma! Joder, este tío es un currante, el número 7, eh. ¡Salimos! ¡Esto es una carnicería! ¡Tienes que pararlo! ¡Tienes que parar esto! ¡Ey! ¡Ay, qué viajero! ¡Oh, pero qué viaje me has pegado! Oye... ¿Pero dónde vas? ¿Dónde vas? Pero bueno, pero ¿qué hacen? Este puto flipado. Mira, mira, qué viaje. ¡Pero bueno! Oye, el partido es absor... ¡Ah! ¡Oh, qué viaje te he dado! El partido es caótico, eh. ¿Sabes con qué estrategia estás jugando? Yo no sé ni el dibujo. ¡No, no, 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 no! ¡Vamos! Sí, hombre, chaval. Por aquí vas a pasar. Te voy a dar otro recadito, eh. Dentro de poco. Estoy tensísimo. ¡Hostia! ¡Saca ahí, saca ahí! Te voy a meter una tarascada fuera de aquí. ¿Pero dónde va mi jugador? Carga legal. ¡Hostia! ¡Uy! ¡Qué parada! ¡Qué parada de Matthews! ¡Sí! ¡Sí, número 2! ¡Sí, número 2! No, hombre. Hazte grande. Oye, las tarascadas de Inglaterra son históricas, eh. Mira, el balón a ti. Anda, muy bien. Muy bien salido. No, hazte grande. Sí, sí, sí. Hazte grande. ¡Hazte grande! ¡No! ¡Qué parada se acaba de hacer tu portero, macho! ¡Cuidado al error que acabas de cometer, Dios mío, de mi vida! ¡Chilena! ¡No! ¡No! ¡Pero qué acabo de pasar! ¡Es el mejor gol de la historia! ¡Celébralo delante de toda Inglaterra! Oye, pero no sé qué ha pasado. Oye, un momento. ¿Hay repetición? Creo que en este no. A ver, creo que he hecho una chilena. La chilena Alfio... Alfio North. Que ya no le han seguido sus compañeros para celebrarlo. He hecho una chilena, pero en la chilena se ha quedado el balón clavado en el suelo, como si hubiera un toco. ¡Eh, eh, eh! Pero bueno, esto es violencia máxima. Salimos duros. Pero bueno. Pero bueno. ¡Uy! ¡Uy, este! ¡Uy, el once! Mira el once. Once puntos en los que te van a dar en la cabeza. ¡Pero bueno! Muy bien, mi punto. He chutado siete veces, tío. Oye, qué golazo te he metido con Nueva Zelandia. Bueno, creo que me lo he metido yo, eh. También te lo digo, pero bueno. O sea, se conoce como la zelandiesa. ¡Ugh! ¡Pero bueno! Hombre, mi portero está haciendo un gran partido, eh. Todo hay que reconocérselo. Número tres. Salimos jugando. Oye, es que es imposible. Dos... ¡Uy! ¡Uy, qué viaje! ¡A la mierda! ¡A la mierda de aquí! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Pero! ¡Qué agresión! Vea que te no vas a ir rápido. Esto es un error, eh. Esto es un error. Salir jugando contra Nueva Zelandia. Hombre. ¿Dónde vas, tío? ¿Dónde vas? ¡Uf! Está haciendo un partido bronco, eh. ¡Uy, lo! ¿Qué ha pasado ahí? Sí, hombre. ¡Uy, lo! ¡Sí, hombre! ¿Qué ha hecho un escorpión? ¡Sin querer! ¡Aaah! Tu portero... Bueno, nada, pelotazo, tío. Tu portero tiene muchas incógnitas que resolver. ¡Pero bueno! Pero puedes sacarla de aquí una vez. Tú portero lo que necesitas es una visita y una ayuda profesional, eh. Sí, hombre. ¿Qué hace? Sí, hombre. ¿Pero qué hace? ¿Te has creído que va a llegar ahí? Es que no sé cómo se saca. Fíjate el dribbling, eh. ¡Uy, uy, uy! No, no, se está equivocando este, caballero. Toma. Quita de aquí. Fuera de aquí. Es que tengo muchísimo miedo a tener el balón en los pies. Yo también, porque es que no sé cómo se pasa, sobre todo. Vaya. Bueno. ¡Celandios! Muy bien los celandios, eh. Muy bien los celandios. Aquí lo dejamos. Repetición de jugada, un momento. Quiero ver el gol. Ah. Ah, mira, es en general todo el partido. Mira, la definición del partido. Tú en el suelo. Ha sido divertidísimo, eh. La verdad es que mola. No me ha molado que no. El pase era complicado, eh. El pase no tiene ningún sentido. Es que el pase no lo encontraba un compañero. No. Era un pase que le tiraba rasa hacia donde fuera. Era un pase con la uña. Era un golpe al balón. Bueno, hemos marcado el mejor gol de la historia del FIFA 94. Y ha pasado desde su nacimiento casi 30 años. Sigo pensando y lo he marcado yo, pero... Yo lo que no entiendo es cómo la chilena ha dado al palo y se ha quedado muerto el balón en el palo. Pero lo revisaremos. Ya ha pasado gente como volando. Pero eso durante todo el partido. Ya. Ha habido más gente en el aire que en el suelo. También es verdad. Bueno, muchachos, este es el primer juego de Electronic Arts, FIFA International Soccer. Y ahora vamos a jugar al que poco tiempo después sería su rival durante varias décadas. Bueno, hemos jugado al primer juego de Electronic Arts, que era este FIFA International Soccer. Es del año 93. Y en el año 94 Konami lanza al mercado el revolucionario videojuego International Superstar Soccer para Super Nintendo. ¿Vale? Que es el juego al que vamos a jugar. El juego de fútbol en 2D que mayor realismo alcanzó. Su principal innovación fue la representación del partido de una forma similar a como se ve en las transmisiones televisivas. ¿Vale? Este lo hemos tenido que emular, con lo cual, bueno, pues voy aquí a hacerlo en ordenador para que veáis un poco en qué consiste. ¿Vale? England. England. England, ¿vale? Va el pelazo, tiene el portero. ¿Y el segundo? ¿Quién ponemos? Spain. Spain, que tiene el mismo portero con el mismo pelazo. ¡Dios! Un 3-4-3, ¿eh? 3-4-3. 3-4-3. ¿Por qué hablas así? ¿Qué estadio ponemos? El de... Japán, Spain... Uno que no tenga ningún sentido. Japón. England, mira, England, que debe ser... Mira, y ponemos snow, fine o rain. Lleve, llueve. Clarísimamente llueve. Llueve, ¿no? Sí, sí. Venga. A tope con los efectos climatológicos. Inglaterra y España. Condition, bueno, iguales los dos, que sea sorpresa. Sí. Venga, sorpresa. O sea, number of players, pero bueno. Cuidado. Cuidado, ¿eh? Podemos poner... Ponle tres jugadores a España. A carajo. Es verdad que puedes... Cuidado. Pero bueno. Sí, sí, sí. Puedes poner diferente número a cada uno. Pero este juego, en realidad, es... International Super Bullying Soccer. ¿Qué es esto? No, pero bueno. Venga, va. Nada, vamos a jugar. Ajustar estrategia, pone él. Pero madre mía, no acabas de jugar nunca aquí. Son jueves flipados, ¿eh? Game Star empieza a las 7 de la tarde. A las 7, venga, buena hora. Buena hora para que te caiga una lluvia ahí buena en la cabeza. Bueno, quiero decir que vamos a empezar a jugar sin tener muy claro los mandos. El estadio lleno, ¿eh? El estadio lleno. Mira, aquí de nuevo hay... Otra vez el sorteo. Esto se ha perdido en los juegos actuales. Es verdad. El sorteo de campo, macho. A ver, elijo este. ¿Vale? Se ve en pantalla gigante. El árbitro se regala, ¿eh? Hay un primerísimo primer plano en sus manos. No me queda claro si hemos ganado, ¿no? Ah, sí, sí. Vamos, sacamos. Lejimos balón, ¿no? Oye, lo que no me queda claro son los... Los controles, ¿no? Los controles, ¿no? A ver, pues si te digo la verdad es una cosa básica. Claro. Venga, saca Inglaterra. Toma ahí la cola de vaca que has hecho para atrás. Keegan, Keegan, pero... ¿Hacia dónde voy? Keegan Thomas. Es que claro, el problema es que solo sé chutar, ¿eh? ¿Has visto que hay un banderín, pero en el centro del campo? Anda, es verdad. Pero bueno, ¿eso qué es? ¿A qué clase de fútbol estamos jugando? Ah, bueno, pero sé hacer entrada. Vale, ya sabemos cuál es el botón de agredir. Lo que pasa es que no estamos eligiendo bien estas guerras, ¿eh? No, no. Las peleas no las estamos eligiendo. Ojo serrano, ¿eh? Uy, va. Serranito, serranito, serranito. No me calientes. Ven, con despeje. No le hemos bola, ¿eh? No le hemos bola. Es que no se los... Ahora la bola es para Ortega. Pero si es que no se los... ¡Hombre! ¿Pero qué hace? España se... ¿A dónde va? ¿Qué ha hecho? ¿Pero qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Que alguien le mira el pasaporte a Ortega que tiene padres ingleses. Es Ortega. Vale, bueno. Mira, mira. He descubierto cómo se pasa. Moore para Chalton. He descubierto cómo se pasa. Vamos, Chalton. Mira a Chalton qué andares tiene. ¡Oye, oye, oye! ¡Sí! ¡Vamos, Plat! ¡Sí, Kegan! ¡Hostias! Creo que has entrado. ¡Ah! ¡Es España! ¡Es un país de locos! ¡No, pero está pronto! ¿Qué es? ¿Qué partido es este? Oye, pero un momento. España juega contra sí misma también. ¿Qué cojones es esto? Es un triangular. Pero bueno. ¡Hostia! ¡Ah, muy bien, muy bien! Protegiendo el balón. Bueno. Ha protegido el balón, eh. Un poquito guarro también lo que has hecho ahí luego, eh. No me ha parecido... Le voy a hacer una entrada que va a flipar. ¡Toma! ¡Ay, que te ha saltado! Es verdad, me ha saltado este cabrón. ¡Otro! ¡Uy, uy, uy, uy! Pero un momento. Ha pasado hacia atrás. ¿Pero qué hace España? ¿Está haciendo una cola de vaca? Oye, pero un momento. Pero España tiene prohibido tirar. ¡Sal, portero! ¡Toma! ¡No! ¡No, por favor, no! ¡Vaya, por Dios! Gol de Garrido. Gol de Garrido. Gol de Garrido. ¡Ahí te mueras, Garrido! ¡Ahí te mueras, payaso! Mira, aquí celebran todos juntos, en cambio, eh. Mira, ya es repe. Hombre, mira. Es una mejora, eh. Sí. Lo que pasa es que la defensa... ¡Hombre, la defensa! ¡Madre mía, tío! ¡Madre mía, la defensa, eh! Que parece esto... Esqueletón en los juegos. A ver, veo varias mejoras respecto al de Electrónicas. Para empezar el pase... Mejoras sin quién maneja. A ver, para empezar el pase... ¡No, ni mierda! Se ha robado la banderita esta del centro del campo. ¡Mírale! ¡Carrón, devuélvela! Para empezar el pase... ¿Dónde va? ¿España? Pero bueno... ¿Qué? Oye, pero España practica un fútbol imposible de predecir. ¿Qué hace? Oye, una cosa. Ahora, en serio. Los pases te encuentran. Pues no lo parece. No, pero mira. ¿Vale? Vale, buen pase. Vale, sí, ahora los pases te encuentran. Ahora hay que intentar encontrar la portería de rival. Hostia, es que... Ojo con Alfredo. Alfredo con... ¡No me ha saltado mal! La defensa. ¡No! Pero... Ahí va. ¡Jo! Pero un momento, que hemos matado a Garrido. Hemos matado a Garrido. Que lo hemos matado. No, no, que no. Oye, Garrido fingiendo un poquito. Está en rojo, eh. Garrido, tú no estabas lesionado, payaso. Vamos, Chaltón. Vamos, Chaltón. Uy, estás pidiendo una patada de gritos, eh. ¡Sí, es ahora! ¡Es ahora! ¡Es ahora! ¡No es ahora! ¡Qué difícil! No sé con cuál se chuta, tío. Bueno, pues centra, centra la portería, coño. Un penalti no me podrán hacer. Seguimos sin saber, ¿no? Seguimos sin saber. ¡Eh, eh! ¡Hérbitro! Esto es ridículo. ¡Uy! Vale, ya, ya, ya. Eso era un tiro, ¿no? No era un pase. ¡Joder! Es que no sé con cuál se chuta, tío. ¡Joder! Ojo a Fuste. Nada, nada. No hay manera. Es que ahora mismo la posesión es de Inglaterra. Sí, lo que pasa es que... Ojo a Romero, eh. Que saca pecho. Romerito saca pecho. Míralo, Romerito. El toro de la meseta. Anda. Pues acaba de rebotar en su compañero dentro. Hostia, qué partido, eh. Pero, hombre. Complicado, eh. ¡Hoy va! ¡Hombre! Pero este cabrón... El problema es que seguimos sin saber cómo se tira, ¿no? Sí. No tenemos ni una teoría, ¿no? Pues tira, tira con el pase. Tira con el pase. ¡Sí! ¡Ahora! ¡He tirado con el pase! Ha estado cerca. Necesitamos un mano a mano. No hay otra manera de hacerlo. ¿A Camacho? Es muy difícil esto. ¿Está Camacho? ¡Holo! ¿Qué puta locura es esta? Porque te has tirado en plancha sin ningún tipo de conocimiento. Pero bueno, tío. ¿Y si le hago una falta al portero? Throw in. Estoy agotado, eh. Hombre, le he agotado. Mira el banderín del árbitro. Pero bueno, pero bueno, pero bueno. ¡Qué asco! Pero qué compromiso, pero bueno. ¡Ay, ay, ay! Pero es que esta gente ha venido... Claro, es que Serrano lo que ha hecho es tirar el balón fuera porque tiene miedo de que le rompa a alguien la pierna. Hombre, no le culpo, eh. No hay forma, eh. Serrano, te vamos a meter un viaje. Vale, es ahora, es ahora, es ahora. En teoría ya se acabó el tiempo. Ya. Así que estamos en el descuento. Es ahora. No me lo creo. Mano, mano. ¡Qué ladrón eres, Arby! ¡Qué ladrón eres, Arby! ¡Eh, eh, eh! Estamos hablando de un ladrón, eh. Bueno, eh, hombre. Las estadísticas, muchachos. Es que no quiero ni verlas. Las estadísticas no nos favorecen. No nos favorecen. Eh, bueno, muchachos. Bueno, mejoras, eh. Hay mejoras. Sí. Hay mejoras. Vamos a encontrar el botón de ti. A nivel de jugabilidad. Claramente. ¿Y los gráficos? El pass se encuentra, los gráficos han mejorado. Bien los gráficos. Hay una mejoría. Ahora vamos con otro juego que, eh, digamos, supuso un escalo más en esta mejoría, que es el Actua Soccer para Play 1. ¡Fua! Vamos a jugar ahora el Actua Soccer para Play 1. Ya tenemos la Play 1 instalada. No es la Play 1 la primera que vendieron, que era un poco más grande. Sí, sí. Es una versión como de bolsillo que sacaron luego, pero es una Play 1 de verdad, y vamos a jugar al Actua Soccer, que fue un juego revolucionario, la que salió en el año 90 y 5, porque los gráficos eran totalmente tridimensionales, ¿vale? Bien. Así que, eh, vamos a jugar a este, hacemos un... Con Players 2. Con Players 2. Un segundo, segundo. Estoy aquí equivocando. Friendly. ¡Fua! Players. Es que me da a mí que este mando, eh, este mando está un poco trucho, eh. Eh, Players. A mí no me hace caso, también. Pero, a ver, quita el analog. Hola. Buenas tardes. Bueno, ten. Juega tú a este, que yo he jugado a la anterior. Bueno, vamos allá, ¿no? Dale, venga. Start. Bueno, ya te proponen de entrada Estados Unidos contra Rusia, eh. Es verdad que... En el año 95. Hombre, es verdad que... Iban fuertes ya, eh. Les mola un conflicto geopolítico a estos tíos, eh. Venga. Árabe-Saudi, eh. Joder. Eh, con camisetas. ¿Te estás fijando en las camisetas? Míticas. Son muy mononas, eh. Argentina. Dios. Hola, qué chula la de Suecia. Venga, vamos a coger la Escocia. Claro, es que son las camisetas del Mundial 94. Del Mundial. Del Mundial 94. Pues mira, vamos a hacer un... ¿Vas a jugar en Glasgow? Ah, bueno, porque juegas automáticamente en el... Claro, claro. Y yo creo que vamos a jugar contra Bolivia, que es un... Pero no vas a jugar con Inglaterra. Es un clásico, ¿no? El Escocia-Bolivia. Pero mete la España. Es que este no sé si tiene nombres reales. Puede que sí. Mete la España a ver qué jugaba. Vamos a ver... Oye, un momento. ¿La bandera italiana es al revés? Sí. Sí, esto... Hombre. Yo creo que no es, eh. Hombre. Estamos faltando a muchos países. Sí, sí, sí. Hombre. Muchos problemas, eh. Hombre. Zambia, eh. Pero bueno. Irlanda y el norte con la bandera de Inglaterra. Oye, empezamos a generar ya conflictos geopolíticos de primer nivel. Actúa Soker, no... Hombre. España. Venga, va. Escocia-España, eh. No, no, yo creo que no... Estoy intentando bajar a... A Don. Venga. Un momento. Le estamos haciendo el paseo al árbitro porque yo no quiero hacer ningún paseo al árbitro. Es un poco rara esta peli. ¿Los jugadores por qué están haciendo este movimiento tan extraño? ¿Me explicas los bíceps que tiene el árbitro? Te mete una hostia al árbitro y te mata, eh. Venga. Vamos, Scotland. Bueno, por lo que sea, el Scotland... A ver un... ¿Qué estás haciendo? A ver un momento, a ver un momento. Ese pase a mí no va a... Uy, 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 uy. Pero un momento, pero que estoy pasando normal. Uy, 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 uy. Uy, muy bien. Hostia, tío. Oye. Oye, muy bien. Oye. Eh, eh, eh. Oye, un momento. Pero bueno. ¡Eh! ¡Venga! Te vas a cagar, perro. En cambio aquí veo un problema. La cámara es... La cámara es compleja. Claro, porque intentan reproducir las transmisiones televisivas, pero a veces la cámara se vuelve un poco loca. Se ofrece aquí... MacArthur, no te vayas, MacArthur. Oye. Se ha pirado. ¿Por qué se pira MacArthur? Se ha pirado MacArthur. Pero ¿por qué se la pasas, tío? Pero ¿cómo queréis que saque? Se la has pasado a Nadal, tío. Si estáis ignorando... Hostia, tío. Me jode, eh. Me jode. Goal kick. Sacamos en corto, eh. Escocia siempre juega en corto. Sí, hombre. Siempre desde atrás. Hombre, no tan corto. Eh, no ha salido del área, eh. Esto es falta, eh. El corto creo que es el portero. Uy, 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 uy. A que me hago la jugada entera con este. Te estás liando. Un momento. Ah, vale. Estoy cambiando. Vale, con el botón de correr lo que estoy haciendo en realidad es cambiar la cámara. Atención al número 2 que no la quiero soltar, eh. Bueno, esta es una enorme novedad para los juegos, eh. No se podían... En los anteriores no se podía cambiar de cámara. Claramente al número 2 no se le puede confiar el balón, eh. ¿Podríais, por favor, no huir del saque de banda? Míralo. Que se van. Mira, 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 mira. ¿Pero qué hacéis, tío? ¿Van apareciendo nuevos? Oye, esto es una fantasía, eh. ¡Hola, hola! Hijo de perra. España no tiene claro el sistema, eh. Hombre, no tiene claro nada. Hombre, Half Time, menos mal. La verdad es que ha sido una sufridera porque no ha habido ni un tiro a puerta. Bueno, uno de España. Mira, hace una cosa. Sigue jugando la segunda parte mientras yo os explico el siguiente juego que supuso una revelación. Que fue el International Superstar Soccer Pro, el ISS Pro, que salió para PlayStation en 1997 y que se consideró como un cambio absoluto en lo que se solía hacer hasta entonces en los videojuegos de fútbol. Hombre, eso espero. Y, bueno, pues fue el primer videojuego, este International Superstar Soccer Pro de Konami, el primer juego que realmente rivalizó con el FIFA que había dominado claramente el mercado hasta entonces. Entonces, introdujo un motor... Me cago en la leche. Madre mía, es que es difícil concentrarme en esto. Introdujo un nuevo motor en 3D capaz de... No, 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 tres contra... A ver un segundo. Acabas de ver lo que ha pasado. Sí, sí, sí. Tenían un tres contra uno y han dado un pelotazo en compañero. Y luego otro ha hecho el salmonete. El mítico... Un momento porque estamos haciendo la jugada de William Wallace. Ojo, eh, ojo. Pero yo... En este videojuego lo que veo es que los peores rivales eres tú mismo normalmente, ¿no? Tío, se ponen delante. Oye, el portero de verdad te digo que no atienda instrucciones. El portero... Mira, 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 mira qué viaje le voy a meter a este... ¿Qué hace? No encuentra punto medio, ¿eh? No, no. Mira, mira, mira. Es que no... Pero, ¿quieres hacerme caso? Que no me hace caso, tío. Que no obedece órdenes. No, no hay forma... Uy, qué control ha hecho con el pechito, ¿no? Uy. Yo lo que veo... Esta defensa es un poquito... Claro, yo lo que veo es que tú, cada vez que sacas al portero, te encuentras un poco vendido. Claro, pero porque el portero no atienda instrucciones, vuelvo a decir. Vale, ya estamos. Qué control. Hombre. Uy, va. Hombre, Henry. Yo te lo he hecho el salmonete. Espera, vamos. Lo ha sido... ¿Qué haces? Henry no quiere jugar al fútbol. A la toda por culo. Oye, yo una cosa que creo que no había en los anteriores. Hay publicidad en las vallas. Ah, muy bien. Hay publicidad en las vallas. De los gremlins. Mira, Henry. Que no sé si es publicidad alguna real o es todo inventado. Yo creo que es todo inventado. Lo que no es inventado es hasta para... Toma. Oye, qué bien hasta la entrada. Oye, lo que pasa es que... Lo que veo es que cuando ellos atacan, tú tienes a 3 de final de escena, a 7 atacan. No, 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 no. Toma. Hombre. Te ha marcado a Felipe, ¿eh? Felipe. Es que yo veo que te quedas un poquito vendido cuando te están atacando. Hombre, yo lo que veo es que es una defensa muy arriesgada. Es un planteamiento con la línea muy arriba. Bueno, os decía, este juego del Actua Soccer es del 95. En el 97 llega esa nueva versión del International Superstar Soccer de Konami que cambia el mercado. Compite por primera vez con el FIFA, con ese motor que os decía, nuevo en 3D, capaz de tener mejores gráficos y una forma de juego más sofisticada que su rival hasta entonces, que era el FIFA. El FIFA, que hasta entonces era un juego muy arcade, mientras que este ISS Pro introdujo un juego de simulación mucho más complejo, con algo más de improvisación, con un mejor desarrollo de las tácticas. Y bueno, pues digamos que empezó a establecer lo que durante muchos años sería una enorme rivalidad entre el PES de Konami, porque luego este International Superstar Soccer se ha realizado como PES, el PES de Konami, cuando te ha marcado ahora Guardiola. ¡Joseph Guardiola! ¿Te ha marcado Josep Guardiola? ¿Oye? Josep Guardiola y Sala. Josep Guardiola te ha marcado, ¿eh? Bueno. No era un jugador que marcara muchos jugadores, pero a ti te ha marcado uno. Pero es que con Escocia, con Escocia la verdad es que no, la defensa es complicada, ¿eh? Ya. Se acabó el partido. Hombre, no te ha ido bien, ¿eh? No te ha ido bien. Hombre. Muchachos, ahora vamos a jugar a uno de los juegos más míticos de la historia de los videojuegos y el único que tuvo a un árbitro en la portada. Muchachos, efectivamente vamos a jugar ahora al PES 3. ¡Dios! Vamos a jugar al PES 3, que tenía como en portada a Pierluigi Colina. El primer y único árbitro. El único videojuego de fútbol de la historia que tenía un árbitro en portada. El PES 3, que fue un juego mítico y al que vamos a jugar ahora mismo. Y que si no me equivoco tiene de comentarista a nuestro buen amigo Guillem Balaguey, tío. Sí, sí. De locos esto. Porciones de partido, esto ya estaba. ¿Cómo hacemos para ir atrás? Al triángulo todavía. ¡Modo partido! ¡Modo partido! ¡Guau, cómo mola! Comienza rápido para el juego de lo nada. Partido a penaltis. Exhibición, ¿no? Sí, porque esto va a ser una exhibición. Vale. Sí, voy a asesinarte. Vale. Y ya está, ¿no? Velocidad al cursor y tal. Sí. O espera, ¿jugamos? No, ya está. No me líes. Venga, yo me cojo a England, si la encuentro. ¡England! Cógete España, que es mola. ¿Quién tendrá España? Bueno, pues no sé, lo vamos a descubrir ahora. Vamos a ver. España. Venga. Estoy nervioso, ¿eh? No sale nadie. Bueno, no sale nadie. Parece Mikel Arteta, ¿eh? Cargando. La verdad es que carga mucho este juego. Todo ese gente que carga por todo. Mira el árbitro. Mira qué cara de imbécil tiene. Vaya, por Dios. Oye, ¿ese es Michael Owen? Sí, sí. ¿Ese es Michael Owen? Sí, sí. ¿Y Xavi? Xavi, Xavi Hernández. Trackbrick Stadium. No me suena. Es Guillem Balaguey y Roberto Martínez. ¡No jodas! ¡No jodas! Espectacular. Letárgico incluso. A ver. Gerrard, ¿no? Bueno, son iguales estos dos. ¿Ese puede ser Ashley Cole? A lo mejor. Bueno, es que tiene unas caras un poco planas. Mira Beckham. Beckham. Ahí está, Beckham. David James, ¿no? Skulls. David James. El himno, el himno. Cuidado. Ese puede ser... No, no. Ese es Ashley Cole. Ese es Ashley Cole. Vale, ahí tenemos a Xavi. Ese es Bichel Salgado. Joder, macho. Y, hombre, esto se nos complica, ¿eh? ¿Quién es ese? ¿Tristan? Iker Casillas. Valerón. Sí, Raúl. ¡Qué equipazo! Mira, ahí están. Hostia, Dyer, nen. Hesky. Emil Hesky. Hostia, nena. Hesky. A ver, nosotros. Elguera, tío. Elguera y Raúl Bravo. Raúl Bravo. La hostia. Quiero cambiar la iluminación. Quiero cambiar la iluminación. Diego Tristán. Dios mío de mi vida. Hostia, muy mal, ¿eh? Bueno, Gerrard Skulls o buen Hesky, ¿eh? Lo de Dyer. No eran los mejores tiempos tampoco, ¿eh? Para Inglaterra. Lo de Dyer me ha matado. Cuidado, ¿eh? Vamos a ver por parte de España, a ver dónde colocamos a... Hostia, a Marchena Alguera, ¿eh? Para sacar el balón jugado. Xavi y Albelda, ¿eh? Joaquín, ¿eh? Mucho cuidado. Raúl y Diego Tristán. Albelda, Xavi. Va a flipar. Xavi cuando mira a Albelda va a flipar. ¿Qué haces? ¿Qué haces? No, Hesky no. ¡Saca eso! Dieguito Tristán es un jugador de auténticos locos, ¿eh? Fantasma, ¿dónde vas? Dieguito Tristán, mira a Valerón, mira a Valerón, que está, nica. Dieguito, mételo tú, anda. Joder, Dieguito. El viaje que le ha metido al balón. Valerón, pon fantasía. Xavi, pon orden. Diego, suelta una hostia. Voy a por ti como si no vieron mañana, ¿eh? Joder. Hombre, se ha entrado con los tacos. ¡Hombre! Atención a Carlos Marchena, ¿eh? ¡Hombre! Ah, Albelda. Márate lo mismo. Albelda con 26 años, ha hecho un chaval, ¿eh? Y el tío… Mira, mira, mira qué hostia. A ver. Hombre, David. Hombre, David. ¡Joder! Hombre, David, había otras formas. Pero, ¿qué es esta? Vamos a hablarlo, David. El árbitro no tiene un crítico. ¡Qué pesado es! No tiene un crítico. Ferdinand Pueblo está todo el día así, ¿eh? Toma a mí. ¡Pero bueno! ¡Pero qué es esto! Por favor. Por favor. Joaquín. Le he dicho a Oslícol. Es que no se puede jugar contigo. Le he dicho a Oslícol. Te voy a contar un chiste. Tú, tibia. Mira, toma. Hola, tío. Es que no se puede contigo. Hostia, qué violencia. No hay nadie, no hay nadie. No, vaya por Dios. Déjate, Dyer. La carrera de Dyer se define en buscar donde no hay nadie. ¿Qué haces? No lo sé. Hoy van mis jugadores. Vale, Diego Tristán en la jugada de todos los tiempos. Diego Tristán en la jugada de todos los tiempos. ¿Cómo se corre? Ah, vale. Acabo de descubrir el botón de correr. ¿Cómo se corre? Ashley Cole. Ashley, ven aquí un segundo. Que tengo que contarte una cosa. Toma viaje. ¿Skoles? ¿No va a salir nadie a Skoles? Pero bueno. ¿Cuál es el plan? Vale. Centro al área, pero al área anexa al estadio. Joder. Hostia, qué pasada. ¿Con cuál se chutaba? Diego Tristán está ya para el arrastre. Diego. ¿No te empiezan a doler los dedos? Toma, perro. Bueno, a ver. Yo creo que de todas maneras que ha sido balón. Sí, no. Hombre. Estamos muy bien. España ha mejorado notablemente. Ah, bueno. Es que ahora... Ah, bueno. España. Es que claro, ahora se siente más cómodo el equipo español en el terreno de juego. Equipo de descuento, ¿eh? Muy bien. Se siente más cómodo cuando no se ve para nada ya. Muy bien, chicos. Qué partido, tío. Sí, emocionantísimo. Sí, emocionantísimo. No hemos visto goles en este caso. Bueno, vamos ahora a jugar a un juego poco recordado, pero que mola porque tenía algunas funciones muy curiosas, que es, también para PS2, esto es fútbol. Voy a usar, además, varias de las funciones, ya veréis. Bueno, muchachos, vamos a jugar a estos fútbol, This is Football, que es un videojuego que hizo Sony. Es un videojuego del año 2004 que tiene los comentarios, para PS2, tiene los comentarios de Maldini y de Carlos Martínez. ¡Qué pasada! ¡Qué pasada! Bueno, para los que seáis de Latinoamérica, Maldini y Carlos Martínez han sido pareja de comentaristas durante décadas en España, del fútbol español. Organización de partido, ¿eh? A ver, tiene una cosa, tiene una cosa, esto es fútbol, Lilie, ya lo habíamos anticipado antes, tiene controles que otros juegos no tienen y uno de ellos, que es muy mítico de él, esto es fútbol, es el control de tirarte, ¿vale? Entonces, ¡uy! Ah, que se pueden elegir clubes, vale, vale. Claro, claro, claro. A ver, y una cosa increíble es que tiene un montón de equipos, este videojuego tenía un acuerdo con FIFPRO, ¿vale? Con el sindicato mundial de futbolistas, con lo cual puede utilizar sus caras. Pero, Lilie, pero que está el Albacete, el Algeciras. Claro, claro, claro. El Compostela. Pero, ¿cómo has hecho... Ah, internacionales clubes, vale, vale, vale. Lilie, pero un momento, pero entro en Inglaterra... ¡Hala, tío, que hay de todo! Claro, están todos. Pero que está... Pero que aquí hay de todo. Están en orden alfabético, que mola. ¿Cómo que Highbury? Todas las divisiones. El Arsenal creo que no te haya derechos, ¿eh? Y yo me voy a coger... ¡No te creo, el Wicom! ¡Los Wicom Wanderers! Con la equipación, ¿eh? ¡Hala, tío! Mola. Oye, este no será... Este no será el Sheffield... Este no será el Sheffield... El... 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 El Sheffield FC. No, yo creo que es el Sheffield Wednesday. ¡Rashden and Diamonds! Porque son... Si no me equivoco, son los 92 clubes profesionales. Pero, tío, pero esto mola muchísimo. De hecho, mola porque... ¿Cuál es el que no tenías... El Arsenal? Sí, se llama Haiburi. Oye... El Arsenal... Me va a pedir al... Al Rushden and Diamonds. Vale, vale, vale. Ya estamos en Saitama. Ya estamos en Saitama. El estadio ya está arriba, así que creo que están todos... Están todos bajo amenaza. Aquí... Mucha gente de amarillo. Esto significa que tenemos un gran apoyo por parte del Rushden and Diamonds. Mi portero, además, es un tío fachero. A ver si podemos subir el volumen para escuchar a Maldini, que dice... ¿Este quién es? Un momento, pero esta es la cámara. Oye, ¿cómo se hace? ¡Eh, eh! Un momento, ¿y dónde estoy? ¿Qué hago? Ah, ya me he encontrado. ¿Pero qué hago? Mira, 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 mira. Has hecho una bicicleta. Veo poca definición en el césped, en cambio. Sí, es verdad que... ¿Por qué? ¿Qué has hecho? Me he hecho grande, me he hecho grande. Sí, no. Y grande y tonto. Pero bueno. Pero, hombre. ¡A la mierda! ¡Pero! ¡Árbitro, lo has visto! ¡Árbitro, lo has... ¡Ja, ja, 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 ja. ¡Ya, ya se quebo todo el resto! ¡Mira, mira, mira! Es que no había nadie cerca. ¡No había nadie cerca! ¡No me lo puedo creer! ¡Sí, chao! ¡No me lo puedo creer! ¡Es un genio! ¡Es un genio! ¡Oye! ¡Y ahora te robo el balón! ¡Uy, qué viaje! ¡Toma, perro ahí! ¡Pero cómo puedes pitar! ¡Ah! ¡Final del primer tiempo! Eh... Yo creo que deberíamos jugar un poco más, porque nos deberíamos tirar más. Y porque este juego es divertidísimo. ¡Sólo oigo! ¡Sólo oigo el mando! ¡No! ¡Calvo! ¡No puede ser! ¡¿Cómo lo has hecho?! ¡R2! ¡¿Cómo lo has hecho?! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Anda! ¡Lo voy a hacer a cada jugada! ¡Es increíble! ¡Salimos! ¡Pero, pero corre! ¿Qué pasa? Oye, que a mí el error yo creo que no me funciona, ¿eh? ¡Ah, bueno! ¡Hombre, esto es gol! ¡Te juro! ¡Te juro que no sé por qué ha hecho eso! ¡Si no le da el R2! ¡Si he ido a tirar! ¡Si he ido a tirar! ¡Mira, mira! ¡Pero por qué hace eso! ¡Pero si te lo llevo pidiendo media hora! ¡Qué pesados con estos pares en profundidad! ¡Hala, es el mejor juego del mundo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero qué hace mi defensa, tío! Oye, pero que es que mi botón, mi botón de tirarse es el círculo, porque si no, no lo entiendo. Pero mira, esta denigrancia. Tengo una duda, ¿hay algún momento en que te tiras y el árbitro efectivamente te lo compra? Hombre, tiene que ser, ¿no? Lo que pasa es que es muy difícil de comprar lo que estamos haciendo. De momento me has pegado una tarascada ahora mismo. Hombre, me estás agrediendo. ¡Mira, mira, mira este, mira este! ¡Hala, tío! ¡Qué viaje, macho! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Oh! ¡Ah, que quieren prórroga, hombre! Hombre, una prórroga ya la veo este símbolo. ¡Joder, macho! Vale, esta es, esta es, esta es, esta es. Pero, pero hay un tío paseando siempre. Uy, tengo muchísimo miedo, ¿eh? Pero, vamos a ver. ¿Dónde, dónde envías el balón? Es que nunca, cuando chutas, nunca veo dónde acaba el balón. O sea, a veces pienso que tiro con el cuadrado, pero luego tiro con el cuadrado y entonces no sale bien. Mira, 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 mira. La juega de todos los tiempos. ¿Pero qué hacen? ¡Uy, qué viaje! ¿Pero qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Cómo qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué coño es esto? ¡Pero mira qué jugada! ¡Toma! ¡Toma! ¡No, a mí me gusta amante! ¡Pero mira, mira este girito! ¡Toma, niño! ¡Toma, niño! ¿Cómo te comes eso? Pero bueno, si es que no puede recibir porque está en el suelo. Es que está muerto, está medio muerto. ¡Ojo! ¡No saltes, hombre! ¡Hostia, que tienes un tío muerto! Es espectacular. Pero además, le suda los huevos, ¿eh? No está peleando nada por el equipo, el tío. ¡Pero bueno! ¡Mirao! Voy a intentar pasársela. ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Míralo! Es que no se la pasan. No, no, no. Es que está empezando a ser bullying. Pero tío, ¿pero qué va pasando por el campo? ¡Hostia, es lamentable! A ver si puedo... Amigos, Razer and Diamonds, en el peor partido de la historia, acaba de ganar a los Wicom Wanderers. Este señor calvo celebra. Muchachos, si pensabais que... ¡Buah, tío, qué experiencia! Esto era fantasía, esperaros, porque vamos a jugar al primer FIFA Street. Muchachos, ya se ha llegado el momento del FIFA Street para PS2. Luego hubo varios más, pero este es el primero, ¿vale? Y es un juego que tú creo que has jugado bastante, ¿no? Este a mi generación, yo soy del 95, a mi generación le marcó muchísimo, porque este es un juego que yo creo que todos los que jugamos al FIFA acabamos jugando. Fue una revolución porque fue el primer juego de fútbol callejero, como sin muchas normas, todo muy surrealista, con muchos regates y disparos espectaculares, y rompió mucho con la dinámica de FIFA y juegos, digamos, más de intentándose una simulación. Este no es una simulación, este es fútbol callejero. Y este es... O sea, le hemos echado horas, mis amigos y yo, a esto, pero todo y más. Está Inglaterra... Yo juego en Inglaterra. Y son jugadores de verdad, ¿no? Son jugadores de verdad, y aquí eran muy míticos varios jugadores... A ver, ¿a quién me puedo coger así? ¡Hombre, Brasil, debes flipar! ¡Brasil, tío! ¡Brasil! Que saldrán más cosas flipantes. Yo creo, de hecho, que voy a tener a Nazario y a Ronaldinho. Vale. Y creo que había una cosa que hacías un mega combo de disparos, de no sé qué. Sí, sí, que creo que es el L1 de círculo. Yo este juego me lo llegué a pasar, porque hay un modo que es domina la calle. Acabé dominando la calle, una cosa animalada. ¿Dominabas la calle? Dominé la calle, dominé la calle. ¡Buah, qué mítico este juego, tío! No juega en mi vida. No? No juega en la época, no, no, nunca. Bueno, bueno, bueno. Mira, ahí está Ronaldinho, Roberto Carlos y creo que el otro es Ronaldo Nazario. ¿Pero cuántos hay por equipo? Tres. Tres jugadores de campo. Hostia, espera que no carga ahora. Ese es Rooney. Tú tienes a Rooney, Beckham... Ah, no hay faltas, por cierto, ¿eh? No hay faltas. Ah, me acabas de dar un buen viaje. ¿Qué te parece? No, 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 trampa. Te he marcado un gol. Win Rooney. ¡Eh, eh! No, te recuerdo que no hay árbitro, caballero. Ah, o sea, puedo pegar lo que quiera. Mira, 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 mira. A ver si me sale algo de lo que sabía hacer. Ojo, me estás pegando niños viajes. ¡Mira! ¿Qué has hecho? Gol de cabeza. Gol de cabeza de Roberto Carlos. ¡Runado, ¿quién está aquí? ¡Runado! Hostia. Es un terrorista de la fantasía. La gente te está pitando, ¿eh? ¡Ah! Pero bueno. ¿Quién está en juego? ¿Qué hago? ¡Ah! ¡Hala! ¡Hala! ¡Que tengo el Game Breaker este! Esto hay que hacerlo. Esto hay que hacerlo. ¡Dios, no me lo quites! Estás flipando, tío Soy yo Ay, qué viajero Es espectacular Ya estoy, ya estoy ¿Qué pasa con Ronaldo Nazario, tío? Hombre, eso te rellena barrita también ¿Ah, sí? Mira Anda, fíjate Sí, rellena barrita Rooney, la verdad es que no conoce Creo que voy a usar el Game Breaker desde mi campo Yo sí se puede Normalmente no entra, pero who knows Ven aquí Voy a hacer un Game Breaker ¡Hola! No, 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 me he equivocado, me he equivocado, me he equivocado Yo tengo otro botón ¡Hola! Ahí va, he atascado el juego, tío ¡Hola! ¿Qué has hecho? Eso ha sido el Game Breaker, pero ha salido mal porque no ha entrado ¡Céntralo! Y L1 y redonda A ver No me lo puedo creer L1 y redonda ¡Hola! Le has dado cuando tenías un defensa encima ¿Y entonces qué pasa? Pues que se te ha ido a la mierda toda la barra ¡Ostras! Bueno Bueno, bajo en total Bueno ¿Eso has hecho con eso? No, eso es con el cuadrado y... Pues esto es el FIFA Street Bueno Esto es el FIFA Street Bueno, pues fenomenal Pues... Muy divertido No, es divertido Bueno, pues de un juego mítico a otro juego mítico como es el P6 Entonces tenemos aquí el P6 Posiblemente el P6 más mítico, ¿no? De todos El Pro Evolution Soccer más mítico Hombre, es el juego con el que yo creo que el Pro Evolution Soccer ganó durante unos años a FIFA Porque este juego yo recuerdo que todo el mundo se lo compró Este juego además tenía una cosa muy chula Que eran las opciones de personalización Yo me acuerdo de crearme a todo el equipo de mis amigos Y a mí incluido Tenía mil opciones de edición Y era chulísimo Y tiene, pues lógicamente, varios equipos no licenciados Y otros que sí West Midlands Village Lancashire Middlebrook West London White London FC Que es el West Ham Sí, Dios No, es el Chelsea Es el Chelsea ¿Tú crees? Si yo veo ahí como un... Es el Chelsea Es el Chelsea, sí, sí A ver El West Ham es ese, derecha Derecha East London East London Y luego está... Sube y derecha South Yorkshire Hostia Teaside, que debe ser el Middlesbrough Sí Manchester United Ah, Manchester United Man Blue Man Blue Merseyside Red Mítico también Madre mía West London White Eso... Merseyside Blue No se complicaron, eh Merseyside Blue A ver el Newcastle Tyneside 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 El Middlesbrough Pues... Middlebrook Bueno, dale Y ahora vemos ¿El Bolton? Ah, pues sí, puede ser Sí, puede ser A ver Ponle segundo uniforme al Bolton Algo así Puede ser Sí, creo que sí No, que les den Que les den Ahí, ahí Bueno, así mismo No nos vamos a distinguir mucho Qué emoción Volver al Pro Sí Sí, sí, sí Green, Ferdinand, Gavidon Mucha fantasía aquí Es verdad que los jugadores Sí estaban Hostia, Dani Gavidon, tío Mira, Nolan Mira Claro, claro, claro Iván Campo, tío Iván Campo, claro En el Bolton Janakopoulos Joder Kiran Davis Jasklinen Este Bolton es donde estaba Madre mía Si te despistas es donde estaba Paul Konchesky, tío Paul Konchesky Nigel, Río Coker Cuidado, Tevez Tevez, tío Benayun, eh Es verdad Y el mítico Río Coker Joder Vaya alineación de fantasía, eh Robert Green, eh Mira, Tom Ferdinand Gavidon Qué malo era Gavidon Vaya tronco Uf Bueno, Harwood Ahora, buen estadio El Ayasen Akano Sí, Ayasen Akano Siempre buen estadio Bien, bien, bien Mira, mira Fuegos artificiales, eh Qué fantasía East London contra Middlebrook Joder Duele de la máxima, eh Qué mítico, eh Lo de Los equipos sin licenciar Joder A mí esto era una cosa Que me daba mucho toque Pero tengo que reconocer Que este año Dejé el FIFA Por este juego Solo este año Who ate all the pies? Que por cierto Iñaki Kano Buenas noches A todos los que Amigos para presentar Buenas noches Acomúdense amigos Juan Carlos Rivero Al grito de Salimos ¿Dónde vas? Pues fíjate Qué desplazamiento en largo Hombre, Ilie Ilie Hombre, lo que pasa es que Me has pegado un pelotazo Ilie, tío Hombre, Ilie Me has pegado un pelotazo Ya voy, ya voy Te acaba de salvar Robert Green, eh Que ya te voy a salvar otro No, esto no lo veo Ya está, perfecto Pero por qué insistes En estos pelotazos? Fíjate, fíjate Qué buena salida de balón, hombre Pero Magia ¿Qué estás haciendo? Magia Absoluta magia Venga, al medio Eso Ah, bueno, no Si es que ahora Mister Cambio es de juego No O sea, no me acostumbro A lo de cambiar de jugador Con el L1 Madre mía Vale Ahí va Y al primer toque No ha jugado el Wesson Al primer toque En siete años Pac, la centro Pues claro Pues claro Pues claro ¡Uuuh! Hay otro Hay otro balón Está acojonado el Bolton, eh Acojonado Hola Uy, uy, uy Cuidado, eh Este hay que gestionarlo bien ¡Hombre! Este hay que gestionarlo bien Este hay que gestionarlo bien Jódete, babies Jódete Yo me voy Pero tú también Jódete Este hay que gestionarlo bien Expulsión ¡Hala! Nos vemos en el hospital Payaso Mira que lo gozo entró Lo gozo, eh Lo gozo con este centro Uy, te lo han visto, eh ¡Joder! El iliolear más individualista Me engañaba a mí mismo, eh ¿Dirías que te has llenado de balón? ¡Hombre! Cuidado Hostia, qué parte Bueno Bueno No sé si le hemos hecho justicia al P6, eh No lo sé Bueno muchachos, vamos a jugar ahora al último juego de todos Ya para PS4 El FIFA 14 Vamos a acabar el vídeo de hoy jugando al FIFA 14 Fue el primer FIFA para Play 4 En partido rápido sale Shaqiri Shaqiri Con un pelazo, por cierto Messi en la portada Luego lo perdió Y luego lo volvió a recuperar Bueno ¿Nos enfrentamos? ¿Nos aliamos? Da igual Da igual Nos enfrentamos, venga Venga Entonces Ah, claro ¿Aquí qué pasa? Nos dejan solo unos cuantos equipos Porque se está instalando el juego Pero podemos jugar un Man City Spurs Venga Eh, yo me he cojado a Spurs Venga A ver Mira Joe Hart Sandro, Pauliño Lackage Navas, Fernandinho y Arturé David Silva Dzeko y Agüero No están mal, eh Pues ojo que voy yo Lloris, Walker, Dawson, Bertongen, Rose Sandro, Lennon, Pauliño, Dembélé, Chadli Y Soldado Uff Dios, qué ganas de morirlo Un equipo de transición un poquito, eh En el Camp Nou Bueno, esto es otra cosa, eh Ostras Vaya salto, ¿no? Claro Claro, 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 claro Hola Sí, sí, sí Pero estoy flipando, eh Ostras, todavía se siente como muy Muy antiguo este juego ¿Qué dices? Sí, sí Comparado con los nuevos Pues yo he visto una evolución de gráficos De locos, ¿no? Es que a esto A esto sí es verdad que ya uno Va siendo mejor, la verdad Anda, mira Mira que centro al aire Toma Muy bien de gráficos, eh No, impresionante ¿Cuál dirías que es el salto con el que más alucinaste? Yo creo que el de Play 1 a Play 2 No me acuerdo Pero eso no quita que este salto También, ojo, eh Pero respecto al anterior juego que hemos jugado Hombre, claro Es que imagínate, eh Que tampoco ha pasado tanto tiempo Por eso te digo Y la industria mía lo que ha cambiado, eh O sea, FIFA El anterior que hemos jugado era el FIFA ¿Cuál hemos jugado el anterior? No, el PES, ¿no? PES 6 Y a este Joder Por cierto, aquí está Martin Tyler todavía Martin Tyler ya no está en el FIFA Oye, una cosa Pero es que se ve O sea, se ve muy reciente Es verdad que luego La evolución ha sido tan bestia Que en los últimos años Está como un poco más estancado Fuera de aquí, hombre Marvito, no puedes permitirlo, eh Tampoco Yaya Turé El tío bastante hundido Ah, fuera de juego Hombre, Yaya Sí Hombre ¿Cómo te explico? No hace falta trazar la línea quizás, ¿no? No, no te has ayudado tampoco mucho aquí, eh A ver si en este juego ya Ah, mira, sí Ya existía esto Hola ¿Qué opinas? ¿Esto se puede hacer ahora? Sí, 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 sí Pero esto no te dan puntos Como en el FIFA Street, ¿no? No, no, no Esto lo que hace es provocar al rival Liarla Quita, hombre ¡No, es fuera de juego! Bien portero Bueno, Germain Defoe En la jugada de todos los tiempos Anda Anda Hola, hola No Pero bueno, tú eres un terrorista Momento, ¿cuáles son los míos? Hostia Los de azul, los de azul clarito Los de azul clarito Dios, Johart ¿Qué es esto? Pero ¿por qué no ha querido esperar el balón? A ver, Agüero no es tan rápido Tiene el arbitral Y bueno, no lo toqué Y bueno Hombre, Kun Me da la impresión de que no le había tocado Kun, vamos a hablarlo Vamos a hablarlo Hombre, Kun No le ha tocado Hombre, Kun No le ha tocado Es un piscinazo en toda la regla La jugada de todos los tiempos ¿Eh? Hay que taparse de calidad y me ha salido eso Me encanta Estamos jugando con el escudo del Barça ahí en la banda Es verdad No pinta absolutamente nada Caballero, un segundo Pero A ver Ojo, qué partido Ah, una cosa también que incluyeron con el tiempo fue lo de los entrenadores Le metieron cara a los entrenadores también Aunque hay algunos que tienen una cara de engendro A Steve Bruce, al pobre, le han puesto una cara Bueno Que no es que sea guapísimo Pero Hostia, el pase de todos los tiempos Hombre, pero alguien Ah, si es que no le estaba dando bien para el Hostia, macho Ah, es que no le daba bien para el sprint ¿Cuál era el sprint? El R2 Lo estoy dando todo el rato con el que no es Mira, 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 Jermaine Defoe, el tío Hombre Hombre, regalándose Coño Pero pasádsela otra vez a Hart Joder, macho Como lo ves Casi ¡Esa! ¡Esa! ¿Qué ha pasado? ¿Ni amarilla te enseñan? Hombre, está bien porque era una patada Mira, si te fijas es una patada en la que no hay ningún tipo de balón en juego ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! Hombre, Jermaine Defoe Jermaine Defoe está ya en la jugada de todos los tiempos Es que no puedes permitirlo Lo que no puede ser, no puede ser ¿Cómo me tiro? Pues la verdad es que no me acuerdo Vale, bueno, yo aprieto todo En estos juegos Yo aprieto todo Joe Hart después de la ruta del bacalao Yo creo que es con Yo creo que es con Es igual, es igual Tú dale, venga Con las flechas Venga, dale El partido va a acabar por todo lo alto con Dani Rose Anda ya Hombre, árbitro No, no, revisa la jugada ¿Por qué siempre se tiene que recorrer medio campo? Es muy molesto Nunca está cerca de la jugada Se regala el tío además, eh Mira a Fernandinho Está desencajado, eh Pero bueno, pero bueno ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Hace unas tres horas A este Hombre, es un cambio Y al FIFA 22 que hemos jugado como siempre en nuestro modo carrera O sea, que imagínate el cambio, eh Cállate, cállate, cállate Que está el comentario Y lo que nos falta Y lo que nos falta por ver En los próximos 30 años La realidad virtual será lo siguiente El primer juego es de hace 30 años, casi Sí, sí El primer juego que hemos jugado es del 93 Pues el siguiente tiene que ser realidad virtual Vaya tiro de Bobby Soldado Bueno muchachos Muchas gracias por acompañarnos en este viaje por el tiempo Y por la historia de los videojuegos Y ya está Esperamos que os haya gustado Ya sabéis que aquí ha tenido sus apariciones el FIFA Tanto en colaboraciones con EA Sports Como también con nuestros modo carrera Y demás Así que esperamos que os haya gustado Y si os ocurren más juegos o más cosas así parecidas que podamos hacer Dejadnosla en comentarios Gracias a todos Hazte miembro de la media inglesa por el módico precio de una cerveza al mes Podrás apoyar este canal